No voy a olvidar que tenemos entre mis oraciones No voy a olvidar que eres todo lo que quiero de ti Que no sigo de tu parte, que es tan lejos, que es tan lejos, que es tan cerca de ti Que no sigo de tu parte, que es tan lejos, que es tan lejos, que es tan lejos, que es tan lejos ¡Qué maravilloso! Quiero entonces, que es tan lejos, que es tan lejos, que es tan lejos, que es tan lejos, que es tan lejos Y hasta darle los pies se daño